Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Blueberry. Tres sílabas. Blueberry. Acentuación en la primera sílaba. Blueberry. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Blueberry. A continuación, un ejemplo en una oración. Los arándanos son saludables. Blueberries are healthy. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Y eso es cuando sus ojos grandes blancos se cerquen conmigo. Y un olor de panico. Y eso es cuando sus ojos grandes blancos se cerquen conmigo. Y un olor de panico. Y eso es cuando sus ojos grandes blancos se cerquen conmigo. Y un olor de panico. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas.